¿Qué pasa, axopaníacos? ¿Cómo veis? Estamos en un nuevo vlog. Y sí, estamos en el aeropuerto, Natalia. De Madrid, por fin nos vamos. Estoy un poco malita, ¿eh? No sé por qué. Sí. Un par de días, que sí, sí, que sí no. No sé si te has escuchado, ha pasado un autobús. El caso es que estamos nerviosos. Por fin vamos a Argentina. Teníamos ya ganas. Vamos al Club Mediafes a hacer un show. Y el caso es que nuestro vuelo sale como a las 12 de la noche o... ¿Sí, no? A las 12 y 5. A las 12 y 5, para ser exacto. Y tenemos que ir a la terminal 4S, que es una especie de metro. O sea, dentro de la propia estación hay un metro, pero bueno. Fijaos, este es mi nuevo corte de pelo. Me he hecho aquí una raya, ¿no? He hecho con navaja. Sí, he hecho con navaja. La antigua usanza. Lo que pasa es que se me ha bajado un poquito el flequillo, pero bueno, para el show tendré el flequillo bien alto. Ya hemos embarcado la maleta, ahora nos toca a nosotros, pero primero tenemos que pasar por el control de seguridad. Y a mí siempre me registran. No sé por qué me hacen quitarme el cinturón, se me caen los pantalones. Tienes que abrir todas las mochilas, todos los bolsillos, sacar la tablet, sacar la cámara. La cámara, el ordenador. Ay, es un rollo. Pero bueno, esperemos que no tardemos mucho y nos vayamos a comer. Bueno, a cenar. A comer, no, a cenar. Natalia, parece que te vas a montar una nave espacial. Mira. Que parece que te vas a montar una nave espacial. De verdad, voy muy de negro, ¿no? Sí. Porque mira, ahora se convierte en escaleras, de repente. Voy, 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 voy. Que me ha pillado justo ahí los pies entre medias. A ver. Bueno, pues ya hemos pasado el control y no me han parado ni nada. Esta vez lo he hecho todo bien. Bueno, bueno, se ha quedado mirando un ratito la mochila. Es que tengo la mochila llena de cables de el cargador de la consola, el cargador del ordenador, el cargador del móvil, el cargador de la batería externa, el cargador de la cámara. Bueno, y claro, se ha quedado. Ha visto ahí un mejunje de cables y se ha dicho, espérate, ¿esto qué es? Y ahí está Maiden, no contento con su hamburguesa y sus patatas, se ha cogido un helado. ¿De qué es? De Oreo. De Oreo, qué ricas. Ah, seguro que tú también vas a pedir ahora, ¿eh? ¿Me vas a dar un poquito? No. Solo un poquito. No, porque me estás criticando, así que ahora no te voy a dar. Solo un poquito. Mira, 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 mira. ¿Me vas a ver? Es para ayudarte. No, no. No. Alta, mira, 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 qué pintita. Bueno, no lo sabéis, pero quería comprarse una bolsa de Manems, pero enorme. He tenido que decirle que no, porque si no, no tiene cabeza. Llevamos media hora por pasillos interminables. O sea, fijaos por ahí detrás, es un pasillo enorme, el caso es que ya ha tocado embarcar y nos está tocando en la otra punta del aeropuerto, porque todavía sigue habiendo camino por allí. O sea, y está al final. ¿Pero por qué se dice embarcar? Yo sigo RQR. Embarcar si es un avión y no un barco. Ahí os dejamos mientras nosotros... Deberían cambiar. ...llegamos a Argentina. Yo voto en volar. En volar. En volar. Eso suena como que te dejan desnudo. ¿Qué? Madre mía, vaya mente más sucia. Ya está. Llegó la hora después de una... ¿Cuánto? Media hora esperando ahí de pie para poder embarcar. Y ya estamos de camino al avión. Fijaos. Ahí lo tenemos. Qué grande y hermoso. En el siglo, sin creer, como una cosa así tan grande es capaz de volar, ¿eh? A mí me entrega un montón, yo no lo entiendo. ¿Cómo es posible? Además, con todas las maletas y todo, por el aire. Como los barcos, por lo menos hay agua debajo, pero ¿y el aire? El tiempo no usen sus auriculares. Estaba buscando aquí música. No me enfoques tan de música que suelen los granos. Estaba buscando música, pero es toda muy rara. O sea, mira. ¿Qué es esto? El cuaderno rojo. Esca. ¿Quién es Esca? Fanfare. Ciocarlea. Esta peli ya la he visto, pero ¿qué es esto? ¿Esto qué hacen música? Estamos locos, ¿eh? Madresita. La minco. ¡Hole! Bueno, el caso es que a ver si... Gandalf, ¿está aquí Gandalf? ¿Pero por qué está Gandalf? ¿Qué hace ti Gandalf? Que no es broma, que está Gandalf. Gandalf en versión un poco de miedo, ¿eh? Hola, chicos. Escuchad mi música. Llevamos como unas siete horas de viaje y siete, ocho horas. Y madre mía, estoy cansado. Quedan otras seis horas o una cosa así. Espero que se pase pronto. He podido dormir un rato. Natalia está ahí dormida. Ya veremos. Espero que se pase rápido. Solo queda ya 46 minutos. Estamos a puntito de llegar. Vamos a ver aquí un momento en el vuelo. A ver, itinerario. Vamos a ver todo el trayecto total. A ver si esto quiere cargar. Y fijaos, empezamos aquí en Madrid. Y mira dónde estamos ya. Parece muy poco, pero son como unos 10.000 kilómetros. Que son bastantes, ¿eh? Son bastantes para hacer en 14 horas. Mirad la distancia recorrida. 9.804 kilómetros. Natalia. Bueno. ¿Qué estás comiendo? Frasán, mantequilla, jamón y yeso. Esto no me gusta. Me acordaba Maiden, tiene dos ya. Tengo ahí dos. Pero es bueno, hay que comer yogures. Esto tampoco lo quiero. Esto que es, un chobago. Pues para mí. Pone deseos. Es nervioso esto. Llevamos aquí ya un buen rato. Yo tengo mi super maleta rosita. Pero Maiden todavía no la tiene. Se está poniendo muy nervioso. Yo creo que me la han enviado a otro lado. Porque llevamos como 20 minutos esperando y todavía no va a salir. Por fin ha aparecido la maleta. Pensaba ya que la había perdido. Porque, ¿cuánto hemos estado esperando? Como unos 20 minutos o así. Y bueno, aquí tenemos a Celopan que ha venido con nosotros en el vuelo. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Muy bien. Con nuestras maletas, por fin. Porque yo pensaba que no te llegaría. Yo digo, ya está. ¿Ha sido de los últimos? Bueno, no. No, no, he sido de los últimos. Es el último. O sea, no hay nadie ya. Porque Natalia encima tiene una teoría, ¿no? Como una estadística de cuando se pierde las maletas. Una de cada 10 veces o cada 15 veces se tiene que perder. Sí o sí. ¿En serio? Me dice la estadística. Pues nunca la he perdido, ¿eh? ¿Cuánto tiempo he viajado? Bastante. Hostia, tengo mucha suerte. Ya va tocando. Ya, dentro del polvo. No sé, el caso que es estadística. Y la estadística ya sabéis que la matemática no se la puede engañar. Así que pronto me toca perder la maleta. Y el problema es que como la pierda, hay un grave problema para el show que vamos a hacer porque tengo aquí la gofrera. Y esto no se puede perder. Bueno, chicos, pues ya ha venido la furgoneta a buscarnos. ¿No sé cómo es? La combi. La combi. Sí, sí se dice combi. La combi. Ha venido a buscarnos y... Y bueno, bueno, bueno. ¿Cuántos somos? Celo. Estamos aquí, que no cabemos, ¿eh? Oye, nada de autobuses. Vamos, el autobuses va lleno de youtubers, chavales. ¡Uh! Tenemos la fiesta. Esta youtuber es España. Ya estamos en el hotel y ya nos han dado las habitaciones y fijaos el enorme árbol de navidad que hay justo aquí en el medio, justamente en la entrada. Y vamos a ir ahora a las habitaciones que nos ha tocado a los tres juntitos. Creo que somos los únicos youtubers que han llegado todavía, ¿no? Hemos llegado prontito, ¿no? ¿Somos los únicos? Sí, yo creo que somos... Bueno, no. Nada más, ¿qué seguro? Digo yo, ¿no? Porque no se esconde. No sé. ¡Corre, que se va, que se va! ¿Qué se va el accesor? ¡No te la pierdas! ¡Corre! Entramos. Seis y ocho, ¿no? Éramos... ¿Qué? ¿Cómo que seis y ocho? Piso seis y piso ocho. ¡Ah! ¡Ah! ¿Eh? Mira el espejo. ¡Hola! Es más guay. ¿Más guay? Sí. Bueno, me está diciendo Celopan que la habitación mola un montón. Yo no la he visto todavía. Así que vamos a entrar. Metemos aquí la tarjetita. Eh... Pues... O no la metemos. Espera que no sé cómo se abre esto. ¡Oye! ¡Oye! Vale. Era un sistema más complicado del que parecía. Y voy a entrar así. A ver. ¡Hola! ¡Hala! Pero si esto es enorme. Pero si es más grande que mi casa. Pero ¿de qué vamos? ¡Hala! 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 Fijaos. Pero... ¿Listo? Pero si es que es más grande que mi casa. Me estoy dando cuenta de que este sitio para grabar es espectacular. O sea, tenemos aquí un sofá. Así que vamos a ver si podemos traer algún invitado más adelante para grabar vídeos para EPS caseros. ¿No? Como cuando estuvimos en Argentina. A ver, voy a encender estas luces de aquí. Eh... ¿Dónde encienden esto? Eh... No me lo... No lo he roto yo, ¿vale? O sea... Eh... Esto estaba así. Vamos a comprobar el otro. Y... Pues no encienden. Yo no he roto nada, ¿vale? O sea, aquí todo el mundo callado. Yo no he hecho nada. Esto es una vergüenza. O sea, ¿habéis visto la habitación de Mayden? Pues la mía todo lo contrario. Las vistas son incluso peores. Es pequeñísima. Estoy indignada. Pero que yo no la he pedido. O sea, yo creo que estos la han sorteado al azar. Y pues yo he tenido un poquito más de suerte. Y me han dado esta habitación. Pero que también os lo digo. Que yo esto, ¿para qué lo quiero? O sea, no lo voy a utilizar. O sea, voy a estar con los ensayos. Y actuando. Y voy a venir aquí para ducharme. Que había hasta una mosca en mi baño. Oye, pues... O sea, aquí hay fiesta, ¿no? Eso, o sea... Las fiestas van a ser aquí en la habitación de Mayden. Sí, hombre. Yo aquí vengo a dormir y a editar. Pero mira qué sofás. Es que se puede dormir en el sofá este. Que no, que no. Por cierto, o sea... Tú tienes algo que yo no tenía. ¿Qué? La mosca. Yo no tenía mosca. Es mi amiga. Así que nada, chicos. Nosotros estamos un poquito casaditos. Así que vamos a aprovechar para descansar. Aunque sea un par de horitas. Vamos a... Me voy a poner a editar este vídeo. Para poder subirlo. A ver si podía ser hoy o mañana. No lo sé. Pero bueno, que vamos a intentar descansar un poquito. Y comer. Y comer mucho. Y comer mucho. Tengo mucha hambre. Oye, de repente nos hemos puesto rojos. ¿No tienes hambre? ¿En serio? Yo tengo un hambre. O sea, ahora mismo son las once y media aquí. He estado mirando los horarios de los restaurantes. Y el desayuno acababa a las diez y media. Y la comida empieza a las doce y media. Con lo cual, esta es una hora malísima cuando tienes hambre. Así que, no te esperas. En fin, pues eso. Que espero que os haya gustado. Envíanos fuerzas y energía. Y no os perdáis todos los vídeos que vamos a ir subiendo día tras día. De lo que vamos a pasar. De lo que ocurre en el Club Mayapest. ¡Ya! ¡Y ahí va! Es de que se pierde. Ten cuidado. Así que nada. Espero que os haya gustado. Si es así, ¿qué tienen que hacer? Darle un buen me gusta. Por cierto, meditación tiene hasta un agujero en la puerta. Luego os lo enseñaré en el próximo. En fin. Y nos vemos en el próximo vlog. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!